tenemos la lección de perforación y voladura de rocas nosotros este llevamos el la siguiente estructura ¿no? conecta, costuye, comparte, demuestra y reflexiona ¿no? aprendizaje esperado identificar los parámetros para la perforación en militares subterráneas veremos un video de una fábrica de perforadoras nos dice por acá aprenderemos las propiedades de la roca que influye en la perforación realizaremos la identificación de los fundamentos y la ¿no se visualiza bien las las PPT por favor? a ver un ratito un toque ¿todos no están viendo bien o solo es este una persona? no ingeniero se vemente borrado no se nota bien ya un ratito ahora ustedes me ven bien la imagen ¿sí? sí sí ya a ver voy a dejar de proyectar mi video y vamos a ver esperemos unos minutos ahora que ahora la ven o no la ven bien ¿cómo es? ya está mejorando algo creo que demora en cargar debe estar todo está saliendo de Lima yo estoy en Lima debe estar por por Pisco estará ya por Ica ya hasta Huancabelica debe estar un poquito ¿ustedes me avisan ya? creo que demora un poquito un poquito tema de la conectividad eh ya bueno me imagino que ya lo están viendo ¿no? fábrica de perforadoras me voy a buscar por acá un minuto me avisan eh si ven o no la el video ya refacciones neumáticas la paz localizada en la parte centro norte de México refacciones neumáticas la paz es una empresa líder a nivel mundial dedicada a la manufactura de perforadoras neumáticas e hidráulicas a la fabricación de sus repuestos y al mantenimiento de las mismas permanencia cuenta con una trayectoria de 40 años de trabajo continuo que le otorga toda la experiencia y el conocimiento para generar sus productos con los estándares más altos de tecnología y calidad presencia global la empresa mantiene una firme presencia en más de 15 países en los que destacan Canadá, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Francia, Chile, Nicaragua, además de nuestras representaciones en Perú, Bolivia, el principal centro de producción en San Luis Potosí, México perseverancia A través de estos años, hemos logrado desarrollar procesos de producción basados en equipos de control numérico computarizado, que ligado a nuestra calificada mano de obra, nos permite obtener productos especializados de alta precisión y calidad. Obtenemos nuestra materia prima de los mejores proveedores del mundo con el único objetivo de ofrecer los mejores productos del mercado a nivel mundial. Cada pieza es sometida a una rigurosa serie de procesos para garantizar su rendimiento. Nuestro departamento de tratamientos térmicos cuenta con una atmósfera controlada, un equipo de carácter al viento por industria o electricidad fría, mismos que garantizar un tratamiento térmico de alta calidad. De esta manera, aseguramos la dureza que requiere cada pieza para garantizar que su rendimiento sea el correcto. Sabiendo las condiciones extremas de trabajo a las que son sometidas y cumpliendo así con las expectativas de calidad a nivel mundial en soluciones de barrenación. Nuestra línea de perforaduras hidráulicas RN0338 RN0238 RN300 Nuestra línea de perforadoras neumáticas RN-S83FX RN-RB83FX RN-RB83FX RN-250X RN-S83S RN-S83S RN-S58FS Nuestra línea de perforadoras neumáticas Todas son fabricadas con materias primas certificadas a nivel mundial que garantizan el mejor desempeño en condiciones extremas de trabajo. Sus cuerpos principales forjados las convierten en las más resistentes de su tipo permitiendo un alto grado de penetración y un bajo costo de mantenimiento. Evolución Nuestra empresa en etapa de crecimiento ha comenzado con el desarrollo y manufactura de nuevos productos. Uno de los principales es la fabricación de nuestros dispositivos de avance para yumbos. Tecnología de punta Nuestra planta cuenta con un laboratorio de metrología equipado con una máquina de medición de coordenadas y un comparador óptico en los cuales se verifican todas las dimensiones de nuestros productos. Control de calidad Es nuestra responsabilidad cuidar todos los aspectos que intervienen en cada proceso de fabricación de nuestros productos. Por esto, nuestro departamento de calidad trabaja a fondo en las pruebas y revisión a las que son sometidas todas nuestras piezas, desde la recepción de materia prima, durante el proceso de manufactura y como producto terminado para garantizar nuestros productos al máximo. Innovación Contamos asimismo con un departamento de diseño que nos permite analizar y definir las características de cada uno de nuestros procesos con el único fin de ofrecer para crear las mejores soluciones al mercado. Soporte Técnico Nuestra responsabilidad va más allá de la venta. Nuestro servicio post-venta incluye, si lo desea, la capacitación de su personal en mina o en nuestras instalaciones, asegurando la mayor productividad y mejor rendimiento de nuestros equipos. Liderazgo Entre nuestros clientes se encuentran los principales grupos mineros de México, lo que nos posiciona como la marca líder proveedora de equipo de perforación con mayor presencia en el mercado mexicano. Empresa socialmente responsable Siempre hemos buscado estar a la par de las grandes empresas y lo hemos logrado manteniendo nuestra filosofía de alta calidad al menor costo. Trabajando con tecnología de punta, personal altamente calificado y respetando el medio ambiente. Orgullo mexicano Refacciones Neumáticas La Paz es una empresa consciente de que la excelencia se logra con trabajo y esfuerzo. Nuestro interés por cuidar nuestros procesos de producción de principio a fin son la razón de nuestro éxito. Por esta razón, Refacciones Neumáticas La Paz se consolida día a día como una empresa orgullosamente mexicana líder en su ramo, con una fuerte y creciente presencia a nivel mundial. ¿La vieron o no la vieron muchachos? Sí, ¿no? ¿La vieron? ¿Vieron el video? ¿Llevan a ver el video? Sí, sí, sí. Bueno. Ya, ok. Este, a ver, es un video de la fábrica RNP. Los que han trabajado con perforadoras manuales o están en una mina convencional deben haber visto, ¿no? ¿Han visto esas máquinas? ¿Las RNP? Sí, señor, sí. Bueno, hemos presentado un video donde, no, bueno, donde es la fábrica, ya saben que está en México, ellos fabrican, pues, máquinas Jacklet, fabrican Stopper, fabrican también, este, martillo, Hammer, y también están fabricando, pues, este, las propias perforadoras para Jumbo, ¿no? Como alternativa a las perforadoras que, que tienen en las máquinas de Atlas Copco, de Zambi, bueno, de Secorox y de Zambi, ¿no? Y las chinas también. A ver, sigamos, ¿ya? ¿Qué clase de perforadoras la empresa fabrica? ¿A través de qué proceso nos aseguramos de la dureza de las piezas? ¿Alguien logró captar ese, 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 donde habla sobre las durezas? ¿Cómo enduran las piezas? Eh, estas, estas, este, perforadoras están fabricadas de acero, ¿ya? Pero, cada componente tiene una dureza distinta, ¿no? ¿Cómo, cómo realizan eso? El calentamiento. Un horno, ¿no? Un horno también. Realizan el tema de, de la dureza, ¿no? De las piezas, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos productos? Bueno, ya lo he mencionado, ¿no? Están trabajando en el tema ya de perforadoras, este, electrohidráulicas, ¿no? Pero para el tema de perforación, para el tema de, de que nos aboca, hay que conocer, pues, en dónde nos estamos moviendo, pues, ¿no? Y, y nos movemos en, en la, en la roca, ¿no? Trabajamos con roca, ¿no? Entonces, este, sería, pues, este, algo totalmente fuera, fuera de, de, de todo sentido, si es que no conocemos la roca, ¿no? Si es que no sabemos de, de qué, cuando estamos en un frente, cuando estamos en la mina perforando, o en una carretera, si es que no sabemos qué tipo de roca es, qué dureza tiene, ¿no? Qué, qué problemas nos puede dar a la hora de perforar. Entonces, este, es recontraimportante el, el, el hecho de, de conocer, ¿no? A ver, ¿alguien me puede hablar de, del tema, de de las rocas? ¿Qué conocen de rocas? ¿Con qué rocas han trabajado? Los que están en mina, o los que están en la universidad, me imagino que han ido, pues, en su práctica de, de geología, o en el gabinete de la universidad, tienen muestras, ¿no? De hecho que sí. Porque nosotros, trabajamos en este medio. ¿Me escucho? Sí, ingeniero, este, normalmente en mina, pues, este, trabajamos con rocas, eh, metamórficas, ¿no? Con la misma temporalización que han tenido por el, por el contacto de, con la erosión volcánica. Bueno, pues, ahí encontramos lo que son, eh, 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 granitos, rocas calizas, rocas, rocas, rocas calcitas, granitos. Eh, también a veces encontramos lo que son calizas. Calizas. Ya. Calizas. Ya tenemos, tenemos calizas, tenemos, este, bueno. Hay varios tipos. Entonces, a ver, eh, se clasifican en tres, ¿ok? Rocas simias sedimentarias y metamórficas. Eh, las rocas simias, a su vez, en plutónicas, o intrusivas, filonianas, y rocas, este, volcánicas, ¿no? El granito es una roca, el granito es una roca, eh, intrusiva, ¿no? Granito. ¿Por qué le llaman granito? Pues, porque se, nosotros podemos ver los, los, los cristales, ¿no? Como si fueran granitos. Es por eso que se llama granito la roca, ¿no? Eh, y en general este tipo de rocas, este, son generalmente abrasivas, ¿no? Porque tienen cuarta, generalmente. Después tenemos las rocas filonianas, que tenemos los diques, tenemos las pegmatitas, acá en el Perú encontramos las andesitas, en diques, por ejemplo, muchos diques de andesitas, ¿no? Y tenemos rocas volcánicas, que ya saben que son las que están, eh, es, fue la, la lava, la lava volcánica, que se ha enfriado muy rápidamente, y no ha permitido la formación de cristales. Entonces, estas rocas, no, no se le ven los cristales, ¿no? Tenemos las riolitas, la auxiliana, la misma andesita, pues, la andesita, pues, eh, ha hecho, ha ido a través de un dique, y un dique se sufría muy rápido, ¿no? Después tenemos las sedimentarias, ¿no? Que en sedimentarias tenemos sedimentarias que se han formado por medios mecánicos, químicos y orgánicos. Mecánicos tenemos las areniscas, las gravas, las calizas, ¿no? En químicas, ¿no? Calizas. Tenemos en orgánicas calizas y diatomitas. En metamórficas, acá la lámina nos menciona que, por ejemplo, tenemos los neis y el mármol. ¿Alguien conoce más rocas metamórficas? Aparte del neis y el mármol, ¿ahí conoce alguna roca metamórfica adicional? ¿Alguien ha escuchado hablar de la filita? ¿Alguien ha escuchado hablar de la filita? El esquisto. El esquisto. Son rocas metamórficas, ¿ya? Ahora, muy bien. Entonces, tenemos esos tres grandes grupos de rocas, ¿no? Tenemos rocas ignias, sedimentarias y metamórficas. Hay que saber en qué roca nos movemos, ¿no? Qué roca nos movemos. Hay rocas que van a impactar significativamente en la vida útil de nuestros aceros de perforación, por ejemplo, ¿no? Hay rocas que son muy abrasivas y si un acero de perforación debería durar, por ejemplo, mil metros, una roca muy abrasiva nos puede durar fácilmente la mitad, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, sobre todo para los contratistas, ¿no? Yo he presupuestado que al mes me voy a gastar, pues, veinte barras de perforación y me toco con una roca muy abrasiva, me gastaré a fin de mes cuarenta, ¿no? El doble, ¿no? De repente. Entonces, este, hay que saber en qué roca nos movemos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Aquí? Pregunten, por favor, ¿ah? A ver. Ingeniero, y hay un roca que viene en forma de libro que se encuentra adentro. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? ¿Esas rocas que en forma de libro, esas rocas que son laminales, son como milhojas? ¿Cómo las milhojas, el postre milhojas? Sí. 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 ¿Eso no es el escrito? A ver, vamos a ver, ¿no? Acá, por ejemplo, estas de acá, y estas, ¿no? Inclusive tienen un brillo, ¿no? En su composición, en su composición tienen, este, micas que, bueno, son brillosas. No tenemos acá, pues, este, yo le he puesto la filita, tenemos la, el esquisto, ¿no? En guánuco encontramos este, este tipo de rocas, ¿no? 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 ¿Alguna pregunta más? Pregunte, por favor, a ver, estamos hablando de rocas. ¿Y qué cosa es una roca también, no? Por ahí me pueden decir, ¿no? Una roca es un conjunto de minerales, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí, sí. Por ejemplo, en el caso del granito, nosotros vemos el granito, ¿cierto? Nosotros vemos los, nosotros vemos los cristales del granito. Ahí está. Nosotros vemos los cristales, ¿no? El granito está formado, pues, tenemos cuarzo, tenemos, este, ortosa, tenemos plagioclasa, tenemos ferromagnesianos, ¿no? Son los minerales que conforman el granito, ¿no? Entonces, este, la roca es un conjunto de minerales, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Propiedades de la roca que influye en la perforación, ¿no? Densidad o peso específico. ¿Estamos de acuerdo que una roca más densa, una roca más pesada, este, va a ser más difícil de perforar, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿O no? Una roca más densa, una roca, este, con mayor peso específico, va a ser mucho más difícil de perforar. Compactividad y porosidad. Hay rocas que, por otro lado, también, este, son, este, son porosas, ¿no? A ver, ejemplo, roca porosa, por ejemplo, el sillar, ¿no? La de esa roca blanca que hay en Arequipa es una roca formada por sedimentos, por ceniza volcánica, es una roca, este, porosa, ¿no? Y, por lo tanto, por ejemplo, es muy fácil detallar, ¿no? Hace muchas artesanías con ese tipo de roca, entonces, este, es fácil de trabajarla, ¿no? También tiene humedad, ¿no? Hay rocas que tienen humedad, dureza y tenacidad, ¿no? Muy bien, tenemos frecuencia sísmica, tenemos resistencia mecánica a la compresión. Eso también nos da una idea de cuán duro, cuán dificultoso va a ser, este, perforar esa roca, ¿no? Con la resistencia mecánica a la compresión, ¿no? Tenemos el grado de fisuramiento, tenemos textura y estructura, tenemos coeficientes de expansión y espojamiento. Acá el tema, bueno, dureza y tenacidad. Acá también yo le pondría también la abrasividad, ¿no? La propiedad de una roca de que sea muy abrasiva o poco abrasiva, ¿no? En relación con el acero. Como ya les mencioné, hay rocas que son muy abrasivas. ¿Y qué mineral es el que nos genera este tipo de abrasividad, no? Es un mineral, obviamente, que es duro, ¿no? Que tiene siete por siete en la escala de Moss, tiene el número siete, ¿no? ¿Qué mineral es, ah? ¿De cuál estoy hablando? Cuarto. Cuarzo. Muy bien, el cuarto. Entonces, rocas con mayor contenido de cuarzo, son rocas muy abrasivas. Ejemplo de estas rocas, a ver, ¿quién me da ejemplo de rocas que tienen mucho contenido de cuarzo y, por lo tanto, son abrasivas y, por lo tanto, me desgastan mis aceros muy rápidamente? Granito, granito. 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 Disculpame. El granito, granito. Granito. Muy bien, el granito es una roca abrasiva. ¿Cuál más? ¿Cuál más conocen? La pirita La pirita es un mineral, no es una roca Hemos hablado que la roca es un conjunto de minerales Ciertos minerales, ¿no? No todos, ¿no? Minerales, por ejemplo, el cuarzo, la hortosa, la plagioclasa, los perromagnesianos Algunas micas conforman la roca, conforman roca, ¿ok? La pirita es un mineral, ¿ok? Entonces, este... bueno, no Ya, me han dicho granito A ver, otra roca más, hay una roca que es un... El terror de... el terror de, ¿cómo se llama? De los perforistas, ¿no? Cuando encuentran eso, pucha, que es... De verdad, es complicado ¿Qué roca es, no? ¿Saben? ¿Qué roca es? Ingeniero, el mármol, si lo puedo considerar El mármol está muy bien, por favor Ustedes cuando me preguntan O cuando hacen un comentario Bueno, yo puedo estallarme, ¿no? Yo agradezco todas sus preguntas A ver, el mármol es una roca metamórfica El mármol sufrió una metamorfosis, ¿no? Primero fue calista Y por acciones de presión y altas temperaturas Se convirtió en mármol Entonces, por lo tanto, no... No es abrasiva, porque la calista Hay que recordar que está conformada Mayormente por carbonato de calcio O calcita Entonces, no, no... No tiene mucho cuarzo el mármol Es más, no tiene cuarzo el mármol ¿No? ¿Ustedes han oído hablar de la cuarcita? ¿Han oído hablar de ese... De esa roca, o no? ¿Se las han presentado? La cuarcita es una roca metamórfica Que contiene mucho, mucho, mucho cuarzo, ¿no? Una roca muy dura Muy, muy, muy dura, ¿no? Ahí está, esta es su estructura Miren Es como una azúcar, este... Un terrón de azúcar chacado, ¿no? Es un cuarzo muy, muy duro Esa roca Es el terror de los... De los porforistas ¿Ok? Ya la conocen, ¿ya? Ya la conocen, ya saben, ya Esta roca, si no me equivoco Si no me equivoco Está, pues, en la mina Lagunas Norte En Lagunas Norte Este, tenían, este... Me comenta que tenían esta roca, ¿no? Ok, ok Sigamos, sigamos El peso específico Acá tenemos El peso específico Es muy fácil de hallar, ¿no? Es el peso de la muestra ¿No? En este caso de roca Versus el volumen que... Que tiene, ¿no? Entonces, este... Bueno, ahí están los números Ahí están Por ejemplo, una cuarcita Tiene un peso específico de... Bueno, dos mil cuatrocientos A dos mil seiscientos cincuenta Kilogramos por metro cúbico O si no, dos punto cuatro toneladas Por metro cúbico, ¿no? Ahora Rocas más densas Son, como les menciono Las más... Las más difíciles de perforar, ¿no? Y rocas menos densas Las más fáciles Y esto también va a relación Con la voladura, ojo, ¿ah? Rocas que tienen mayor densidad Requieren explosivos más densos, ¿no? Con una mayor velocidad de detonación ¿No? Para poder, este... La impedancia, ¿no? La impedancia que es Las velocidades por las densidades Romper esa impedancia Y poder fragmentar a la roca ¿Ok? ¿Ya? Entonces, este tema de la densidad También es muy importante, ¿no? Y también sirve para los cálculos, ¿no? Los cálculos cuando yo quiero Este peso, quiero volumen, ¿no? Se utiliza mucho el tema de densidad Muchísimo, ¿no? En el tema de... Tanto de las rocas Como el tema también de los explosivos ¿No? El tema, por ejemplo Vamos a ver, ¿no? Más adelante El tema de los explosivos En minería superficial En minería superficial Ahí hay un tema muy interesante En minería superficial Se fabrica el explosivo En el mismo frente de trabajo Mediante los camiones fábrica ¿Ya? Entonces, ahí Se maneja mucho el tema De densidades Uno puede generar Un explosivo Con una densidad De 1.12 1.15 O también puedo hacer Un explosivo Que tiene una densidad Pues De 0.8 0.9 Y esas diferencias Son las que me marcan El poder rompedor Del explosivo ¿No? Entonces, el tema de densidad Es decir, bueno El que de repente Tiene dudas O no sabe de esto Pues tiene que Tiene que tenerla clara ¿No? Pero es bien fácil ¿No? Es peso sobre volumen Esa es la Bueno, el peso específico De densidad ¿Alguna pregunta Hasta ahí? ¿De esto? Todo bien Ok Sigamos Ahí tenemos Algunas propiedades De la roca Tenemos por ejemplo Resistencia a la compresión Resistencia a la tensión Muy bien Tenemos este Hay una relación En el tema La resistencia a la compresión ¿No? Este Bueno Me permite saber Cuán difícil es De perforar esa roca ¿No? Ahora ¿Se dan cuenta Que la resistencia A la tensión Es la décima parte Más o menos De la resistencia A la compresión La roca Se rompe Más por tensión Que por compresión ¿No? En el proceso De mecánica De rotura Por ejemplo De la roca Y también De la perforación La roca Se rompe Por tensión No tanto Por compresión ¿Ok? Y la resistencia A la compresión Va relacionada Pues con la densidad Pues ¿No? Ahí está bien claro Por ejemplo En el caso Del NEIS Del NEIS Que es una roca Metamórfica Muy dura Este NEIS Tiene una resistencia A la compresión De Treinta mil Kilogramos Por centímetro Cuadrado Y con una densidad De dos puntos Sesenta y cinco Gramos por centímetro Cúbico ¿No? En cambio Tiene la densidad ¿No? La densidad Es más baja ¿No? La densidad Es de dos puntos Cincuenta y tres Gramos por centímetro Cúbico ¿No? Entonces Va relacionado ¿No? Lo que yo quiero Que ustedes sepan Estas relaciones Que yo les estoy Mencionando ¿No? No creo que manejen Los números Salvo que Salvo que estén Trabajando todos los días Con estos números ¿No? Pero lo que yo quiero Que se lleven Y entiendan A que Una roca más densa Es una roca Que tiene una mayor Resistencia a la compresión Y por lo tanto También es más Es más difícil Perforarla ¿No? ¿Hasta ahí preguntas? Ingeniero Una consulta Por favor Sí, por favor Y con respecto A los Exclusivos Imagino también ¿No? Cierto exclusivo Tendrá la La capacidad Para cierta densidad De roca ¿O cómo están Los estándares En eso? A ver A ver A ver A ver A ver En el tema Igual Como les menciono Explosivos Explosivos Que tienen Que tienen una Mayor densidad Tienen un mayor Este Poder rompedor ¿No? Y explosivos Que tienen una Menor densidad Tienen un Menor Poder rompedor ¿No? La densidad De un explosivo Va Asociada También a la VOD ¿No? A la velocidad De detonación Y la velocidad De detonación Va asociada Al poder rompedor Al brisanz Del explosivo ¿No? A mayor densidad A mayor densidad Mayor Este VOD Y por lo tanto Mayor Poder rompedor ¿No? Como adelanto De los siguientes temas Un explosivo Está conformado Por dos tipos De energía Un explosivo Engloba Dos tipos De energía La primera La energía De brisanz La energía De Que rompe ¿No? La energía Esa energía Está asociada A la generación De nuevas grietas En la roca Eso es lo primero Que entrega El explosivo Y lo segundo Es la energía De burbuja La energía De gas ¿No? Lo que viene Después A abrir Esas grietas Entonces La densidad Está muy asociada Al poder rompedor A la energía De brisanz A la energía Que forma Nuevas grietas ¿Ok? Y es muy importante Como les menciono En el tema De voladura Superficial Este tema De densidades ¿No? Porque Recuerden Que en voladura Superficial El explosivo Se fabrica En el mismo Frente Con el camión Fábrica En cambio En minería Subterránea Ya nos viene Encartuchado El explosivo El explosivo Ya nos viene Con una densidad Determinada Con propiedades Determinadas Entonces Nosotros Nosotros No nos preocupamos En minería Subterránea No nos preocupamos Por el tema Del explosivo Casi Simplemente Lo cargamos ¿No? Porque ya está Encartuchado Ya está listo En cambio En minería Superficial Hay que Tener Varios controles ¿No? Sobre todo Porque te digo Que la fábrica Está en la mina Que es el camión Fábrica Y el camión Fábrica Muchas veces Se descalibra Entonces tú Estás contento Le programas ¿No? Ahí en la computadora Del camión Fábrica Yo quiero un explosivo Con tal densidad Pero de repente El camión Fábrica Está descalibrado Y te está entregando Otra cosa En el taladro Entonces para eso Hay controles De densidad ¿No? Hay personas Que están constantemente Tomando Las densidades En los camiones Fábricas ¿No? En los taladros Ajá ¿Alguna consulta Más? Está claro Ingeniero Gracias Ok Ok Muy bien Muy bien Listo Listo Vamos 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 Bueno Este Están ahí Los ensayos Pues de compresión Simple Está ahí también Un ensayo De martillo Estamos ahí Y la La resistencia La compresión Va asociado Pues al tema También De cuán difícil Es perforar Una roca Fundamentos De perforación ¿No? A ver Para refrescar Esta foto De acá ¿Qué cosa es? Es un jumbo ¿No? Es un Es una máquina Que funciona Con energía Perfora Con energía Electrohidráulica ¿No? Es una máquina Hidráulica ¿No? Y esa es a la Izquierda Y a la derecha Tengo una Yacle ¿No? Una yacle Que funciona Con energía Neumática Energía De aire Comprimido Fundamentos De este tipo De perforación Cuatro Movimientos Básicos ¿No? Que en la En la figura De acá De la De la derecha Se nota Mejor ¿No? Tenemos Por ejemplo Ustedes ven acá Un martillo Fuerza De pistón Lo que está Pintado de rojo Es la percusión ¿No? Fuerza De pistón De impacto Veinticinco toneladas Este Esa es la 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 percusión También tengo Lo que es El La rotación ¿No? Va Esta máquina Va percutando Y rotando ¿No? Y tengo El avance También Va A ver Va percutando Va rotando Va empujando Y después Tengo El Por último El barrido ¿No? Que va Va a retirar Todos los Este Detritos De la Del taladro ¿No? ¿Alguna pregunta Está ahí? ¿Alguna pregunta ¿Alguna pregunta ¿Alguna pregunta Muy bien Seguimos ¿Qué ven ahí? ¿Lo conocen O no conocen Esa máquina Para qué sirve Sí Ingenieros Puedo Reconocer Tenemos Ahí Un Una Pijama Para hacer Piqueos Y Veredas Tenemos Un stopper Normalmente Se usa Para chimeneas Y tenemos Lo que es Una Yaque ¿No? Para frente Ajá Muy bien Entonces La primera A ver La primera Este Figura ahí De la Izquierda Es una Perforadora Le llama Por favor Nada Por favor Nada Muy bien Ok La La máquina De la De la Izquierda La La conocen Como martillo O hammer Sirve pues Para Hacer piques ¿No? Este Ya saben Que un pique Es Es una Es una Labor Vertical O inclinada Que se trabaja De arriba Hacia abajo Ese es un pique ¿No? Este Y bueno Un martillo Sirve para hacer piques También sirve Para hacer cunetas También sirve para Perforación En carreteras Cuando uno Abre una carretera Y el terreno Es muy agreste Utiliza este tipo De De Perforadoras ¿No? Para por ejemplo Carreteras ¿No? Este Carreteras vírgenes Digamos Después La La figura del medio Es una Perforadora Llamada Stopper Es una Perforadora Que sirve para hacer Chimeneas Las chimeneas ¿Qué cosas son? Son labores Horizontales Verticales O inclinadas Que se Trabajan De Abajo Hacia arriba ¿No? Esa es una Chimenea Y Y bueno La 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 Ventaja De esta De este De este Stopper Es que Es que Bueno Todo está Alineado Como ustedes ven ¿No? Está alineada La barra Está alineada La máquina Y está alineado El pie de avance ¿No? Esto permite Que mis taladros Sean paralelos ¿No? Y bueno El tema de Paralelismo Y perpendicularidad Una malla de perforación Es lo más importante Ok Listo Y por último Tengo una Jacklet Como ustedes bien han dicho A la derecha Esa es una máquina Jacklet Que me sirve Para hacer labores Este Generalmente Horizontales Positivas O negativas También Sirve para eso Y Bueno Es lo que Más encontramos En las minas Pues ¿No? Las famosas Jacklet ¿Alguna pregunta? Ingeniero Disculpe Sí Por favor En tema del Stopper También Estuve leyendo Algunos libros Y con experiencia propia He visto que Lo usan para Tajeos ¿No? Es como decir Agarrar Agarrar este Beta Forma Circados Ajá Y Pero Desconozco A cuánto A cuánto PSI Trabaja Este equipo Por favor Igual que Las Que las Este Que las Jacklet ¿No? Porque O sea La misma Línea De aire Comprimido Que trabaja Las Jacklet Van a tener Que usar Estas máquinas Las Las Stopper Ok Este Es lo mismo ¿No? Y depende del modelo ¿No? Si no me equivoco Están entre 80 PSI ¿No? Un Óptimo ¿No? Más o menos Pero Es lo mismo No es que hay una línea Exclusiva pues Para De aire Para estas máquinas ¿No? Y en el tema De los Tajeos Sí Los usan Para los Tajeos También Obviamente Que es para Este Real Realce Pues ¿No? Realce ¿No? No puedo hacer Breasting Con esto ¿No? Sería una Por ejemplo Sería una Buena pregunta De examen ¿No? Yo podría decir ¿Se puede hacer Breasting Con 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 una Stopper? Sí De repente Algunas personas En la sala No entienden Pero vamos a verlo Vamos a verlo ¿No? Y Chequen bien Cómo es esto Para Lo voy a Traer a Colación Cuando veamos Que es Breasting Sin que realce O me hacen Acordar Listo ¿Alguna Pregunta Más Por ahí? ¿Alguna Pregunta Más? Muy bien Ok Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Perforación Mecanizada Tenemos Los Los Yumbos Bueno Hay Yumbos Lo más Típico La mina Yumbos De un brazo ¿No? Para labores Por ejemplo De Cuatro Por cuatro Metros ¿No? Lo más Típico Ya minas Que tienen Mayor sección Pues bueno Pues si amerita Yumbos De dos brazos ¿No? También tenemos Este Los equipos Para taladros Largos ¿No? Este Que están viendo Ahí un Simba ¿No? Que es para Taladros Largos ¿No? A la mano Este A mi mano Derecha Esta es una Perforación Rotopercutiva Ya como les he mencionado Este Arriba ¿No? Tiene Rotación Percusión Avance Y barrido ¿No? Ah Mira Acá está Ok Acá está Por ejemplo Este 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 Método De De Perforación ¿Cómo se llama? Breasting Genero Breasting Breasting ¿No? Breasting Que también Que también Este Se hace Es un Breasting Que también Se hace Con Bueno A menor Escala En una Labor Más Pequeña Este Se hace Pues con Jacklet ¿No? Con Con la Jacklet También Hacemos Breasting Pues ¿No? En En minería Convencional Podemos Hacer Un Breasting Con Una Jacklet ¿No? En minería Mecanizada Con Jumbo Podemos Hacer Un Breasting Pero Ahí Viene La Pregunta ¿No? Que arriba Hice ¿No? ¿Se podría Hacer Breasting Con Un Stopper? Un Stopper A ver No se puede Ingeniero No se puede ¿No? Porque Miren ¿Dónde Apoyaría El pie De avance ¿No? Lo apoyaría En mi pecho No 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 se puede ¿No? La Stopper Es pues Para labores Verticales Solamente ¿No? Pero si pudiera Ser un Realce Pues ¿No? Si pudiera Ser un Realce ¿No? Esta es una Labor De Breasting Acá no hay Foto De Realce Creo No No hay Foto Realce Pero bueno Este Este es Bueno Este es Un Breasting Pues ¿No? Ya Acá está Bien Claro Pues ¿No? Está Bien Claro ¿No? La Ventaja Del Breasting ¿Cuál es La Ventaja Del Breasting Es la Cara Libre Pues ¿No? Que Un Breasting Es Muy Difícil Que Me Falle ¿No? La Desventaja Es Que Bueno Pues Este El Volumen Está Condicionado Pues A La Longitud De La Barra ¿No? Esa 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 La Si Sale Algunos Parámetros De Perforación De Presiones De Rotación Bueno Vamos Al A Lo Que Es Este Los Parámetros ¿Qué Pasó? Ok Los Parámetros Parámetros De Rotación De De 50 60 Este Acá Que Estamos Hablando De PCI ¿No? Acá Falta El Ponerla En La Unidad Perforación Presión De Percusión Estamos Hablando 120 180 P6 Presión De Avance Estamos Hablando De 50 60 P6 Y Presión De Barrido 12 P6 ¿No? La Presión De Barrido No Puede Excederse Ni Tampoco Puede Ser Poca ¿No? Tiene Que Ser Más O Menos Ese Rango Estamos Viendo Bueno Algunos Equipos Que son Los Jumbos Por Ejemplo ¿No? Acá Es la Foto De Un Jumbo Y Acá Es Un Este Un Simba ¿No? El Simba Ya les he 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 Perfuera Taladros Largos Tiene Un Carrusel Donde Van Los Barrenos Todo Es Automático Y Va Este Va Adicionando Va Adicionando De Barra En Barra Hasta Llegar A Longitudes Pues 20 Metros 30 Metros ¿No? De Perforación Bueno Tenemos Acá La Serie De Perforadoras En Este Caso De Arras Copco Rocker Boomer 104 Rocker Boomer 281 Rocker Boomer 282 M2C L2C ¿No? Son Las Perforadoras Que Encontramos En El Mercado Este Este Tipo De Perforación Muchachos ¿Con qué Equipo Lo Hago? Con Jumbo O Con Simba Un 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 Ese tipo de perforación en abanico, a ver, vamos a ver, para ubicarnos, de repente no se ubican, ¿qué cosa es esto? Yo me acuerdo que de niño había una galletita así de esta forma. Bueno, esta es una labor, son túneles, son túneles, laboreo subterráneo, este es un nivel, un nivel, bueno, hecho con jumbo, ¿no? Son, a ver, subniveles con cruceros, subniveles con cruceros. Y bueno, esta cosita amarilla de aquí es la chimenea o la cara libre, el slot, ¿ok? Y bueno, acá tenemos pues la perforación en abanico, ¿no? Desde un nivel o desde un crucero agarra y empiezan a perforar en abanico, ¿no? Estos, y están perforando en positivo, de abajo hacia arriba y estos taladros pueden tener, por ejemplo, este, 15 metros, ¿no? Entonces, esta perforación, ¿con qué equipo se hace? ¿Con un? ¿Con qué equipo se hace? ¿Con un jumbo o con un simba? ¿La tenemos clara o no la tenemos clara? Si no, vemos en unos videos. ¿Ah? Simba, un simba, un simba, ¿no? Con un simba, ¿no? A ver, a ver, bueno, a ver, de repente hay personas que no la, que no la tienen clara, pues, ¿no? A ver, a ver, parece una tecnología, pues, ¿no? A ver, vamos a ver un jumbo, ¿ya? Pucha, pongo jumbo y ¿qué sale en el internet? A ver, vamos a poner un 281, a ver, un, dos, un S1D, S1D, esa es una buena, S1D, diagascópico, ahí está, a ver. Ahí está, a ver, este es un jumbo, ¿ya? A ver, chequeen, chequeen. There's always a need for further developing of small drifts in mines and narrow tunnels and civil operations and the increasingly tough mining and tunneling situations that brings with it heavy demands for equipment that's robust enough to do the job. Atlas Copco's got them. The new Boomer S1D is a successful combination of rugged design and superior performance. A hydraulically controlled single boom drifting rig, the result of consistent ergonomic development which includes the positioning and design of the operator's seat as well as the arrangement of the service points. The new Boomer S1D is loaded with new and improved features. Let's just show you a few of them. The improved carrier is designed to maneuver the narrowest of turns and has a faster tramming speed and better ground clearance than before. The upsized hose and cable reels have increased the action radius. For example, the reel can accommodate... Esos cables, ¿de qué son, ah? Esas mangueras, cables, ¿qué son, muchachos? Estamos viendo un jumbo, ¿no? Ese es un jumbo, ese es un equipo electrohidráulico con perforación rotopercutiva que hace túneles, labores horizontales, pueden ser positivas o negativas. Ahora, yo pregunto, esas dos mangueras que ven ahí, o cables, no sé, ¿qué cosa es? Bueno, ahí dice, ¿no? El que sabe inglés, ¿no? El primero es de cable de energía y el otro es de manguera de agua. Muy bien, ¿no? O sea, para que funcione un jumbo dentro de la mina, no es que yo agarre, lo prendo y me voy feliz a hacer mi túnel, ¿no? No, el jumbo tiene que tener, para perforar, tiene que tener un tablero eléctrico, o sea, tiene que tener energía, ¿no? Con voltaje generalmente de 440, tiene que tener su servicio, ¿no? Su energía ahí eléctrica cerca y también tiene que tener su punto de agua, ¿no? Porque el jumbo necesita energía eléctrica y agua, ¿no? ¿Ok? Ese es un jumbo, ¿ya? Sigamos viendo, sigamos viendo. No less than 70 meters of water hose, and the Boomer S1D has a much further extended electric cable than on previous models. Ingeniero, sí, 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 sí. The starting new boom features a... Ah, el jumbo, ¿hasta cuántos bares puede recuperar con un agua? ¿Hasta cuántos bares? Este, ahí lo mencionó en la lámina anterior, 12 bares más o menos, ¿no? Hay que tener cuidado, hay minas que tienen muy, como por ejemplo, minas como Marsa, que tienen mucha presión de agua. Y cuando... Existe mucha presión de agua en la mina... 3 bares mínimas, 5 bares más. ¿Cuánto dijo? 12 bares. ¿5 bares, me mencionas? ¿5 bares, me mencionas? Sí, ingeniero, 5 bares estoy dando... Sí, como tengo, este... O sea, tengo familiares que trabajan en mina, también los consultos, y me dicen que cuanto más elevado es los bares, puede ser que se revienta la manguera y provocar algún accidente. Porque normalmente me informan que 4 o 5 bares por ahí, si estoy equivocado, por favor, no puedo, por favor. No, está bien, miren, las mangueras generalmente resisten 80 bares, hay mangueras de 200 bares. La manguera no me preocupa tanto, porque como te digo, las mangueras sí resisten presión. Lo que me preocupa es que cuando, por ejemplo, la presión de agua es muy elevada, lava la lubricación interna de la perforadora y eso hace de que los componentes de la perforadora se desgasten más rápidamente. Ya, por ejemplo, les comentaba, minas como Marsa tienen mucha, mucha presión de agua, ¿no? Y esto no solo afecta a los yumbos, sino también afecta a las máquinas manuales como las yacles. Por otro lado, por otro lado, el otro extremo, digamos, del ejemplo, serían minas como Carabelí, ¿no? La persona que está en Carabelí no me dejará mentir, ahí no tienen agua, por ejemplo. ¿No? Llevan agua de chala hacia la mina, ¿no? Y lo ponen en unos reservorios. Y ellos no tienen mucha, mucha presión de agua, ¿no? Y también es un problema porque cuando no hay mucha presión de agua, ¿el agua para qué es? Para lo que es la limpieza de los detritos dentro de la perforadora, dentro del taladro y también como refrigerante dentro del taladro, ¿no? Entonces, cuando no hay buena presión de agua, no hay una buena limpieza del tema de los detritos, ¿no? Pero, por ejemplo, en este tema, para estar bien seguros, vamos al manual del fabricante, pues, de la máquina que tenemos en la mina, pues, ¿no? ¿Ya? Para ver exactamente cuánto PSI recomienda el fabricante, ¿no? Él es el que tiene la última palabra. Sigamos, sigamos. ...es un increunto rea section y redesigned feed holder, all to increase load limits and prolong service life. El optional newly developed boom damping system reduces boom bounce while underway, which in turn increases tramming stability. It also serves to reduce loads being transferred into the carrier frame, improving the driver's comfort and minimizing wear and tear on the articulation. The Boomer S1D is designed to handle the COP2238 rock drill with up to 22 kilowatts of impact power offering increases in productivity in most ground conditions. But to achieve highest productivity the rig must also be ergonomically efficient. The operator's work environment is carefully designed to satisfy the highest of standards in terms of safety, functional clarity and comfort. A height adjustable control panel optional swing and height adjustable seat and a strong protective roof ensures that the rig can be maneuvered efficiently and safely. And the new optional ergonomic and FOPS approved cabin provides an interior noise level below 80 dBA. You can also see the benefits of the ergonomic approach in the service-friendly design. The simple, clear structure of this modular design ensures that all service points are readily accessible. An easily serviced machine cuts maintenance downtime for increased availability. One of the first mining companies to go for the S1D was La Cenizas in their Cabildo mine north of Santiago in Chile. They claim that they've increased the capacity by 100% by using the S1D for their tunnel drifts. Throughout the world, especially the mining world, there'll always be a need for small single boom drifting rigs. Particularly for those machines with outstanding productivity and with the most comfortable working environment for operators, it will make even the toughest driller smile. Muy bien, eso fue un yungo. A ver, vamos a ver este lo que es un simba, ¿ya? Para tenerla clara todo. Para tenerla clara todo. Ahí está, a ver, a ver. Yo creo que no se ve tan bien, ¿no? Hay un ratito. Debe haber una de... El mismo acá a poco. Ah, tan, 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 tan. Pero eso. Simba Automation from Epiroc is a series of features for production drill rigs to be installed separately or as a total solution, always depending on what is suitable for each operation and specific challenges. As mines are getting deeper, the more challenging the mining process becomes. Automation significantly increases safety, productivity, and consistency. This by integrating systems for planning, predictive maintenance, and by moving operators from the mine to safe multi-machine control rooms, enabling drilling when blasting and through shift changes. With the Epiroc rig control system, several computerized functions can be added to a Simba. It consists of a modular automation platform with possibilities for upgrades and integration with mining systems. Advanced boom control, also called ABC, is a series scalable autonomous functions. With ABC total, a fully automated execution of a drill ring according to a digital drill plan is possible. The Underground Manager software supports planning and evaluation of the drilling process to ensure consistency to the operation. Rig Remote Access is a PC software that allows remote supervision of drill rigs and smooth transfers of drill plans and log files to and from the rig. With Simba Automation, you get a safer working environment, a faster and optimized process when working tele-remotely or autonomously. You also get a higher machine utilization when you can keep the machine operating during breaks. Simba Automation combines onboard and tele-remote functionalities for monitoring, drill planning, and autonomous operation. And now, it's time for the next level. My name is Guilherme Paiva. I work as a Global Product Manager for Underground Automation at Epiroc. Let's take a look at the new function, the Tele-Remote e-Tramming. Simba Tele-Remote e-Tramming enables the machine to tram to the next drill ring without starting the diesel engine, navigate and drill everything from the control room using the same joysticks as in the cabin. The hardware that enables Tele-Remote e-Tramming consists of cameras in the front and the rear of the machine and navigation lasers. The machine is also equipped with motion sensors. If people enter the drilling area, sensors will be activated and the machine stops. The machine is equipped with an automatic fire suppression system. The cameras can be set to preferred angle before putting the machine into remote mode. The area is always closed for personnel when operating Tele-Remote. Through the cameras on the machine, the operator can control the machine navigation and positioning and make sure the drilling is executed according to drill plan. With Tele-Remote e-Tramming, the machine can drill a complete ring and tram to the next position using the lasers. When the rig is in the right position, the jacks can be activated to stabilize the machine and the next ring can be drilled. With this new function, less travels to the machine are required. This results in a more continuous drilling process with minimized workload on the operators. Epiroc's Simba Automation is a complete package to optimize your drilling process. Let us help you get the most out of your operation through Simba Automation. Okay, it was clear, right? What a beautiful machine, right? You saw it? It's totally automated, with wires, with the camera that is clean. Very nice. Very beautiful. Let's go. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ok, sigamos, a ver un ratito. Ok, sigamos. Muy bien, un Simba o un equipo de taladros largos, un equipo de taladros largos, tenemos ahí los diferentes modelos, Simba H157, Simba H1257, tenemos los M7T, los que hemos visto en el video, alucinante el equipo. ¿Cómo perforan esto? Pueden perforar radialmente, pueden perforar tantos taladros positivos como negativos y perforan por secciones. ¿Cómo perforan esto? El LHD-157. A los chumbos, a los equipos frontoneros, se les puede convertir en equipo de taladros largos mediante un kit, ¿no? Por ejemplo, en el caso de minera contestable han hecho esto, también por ejemplo en Colquiciri, en mina Colquiciri han hecho lo mismo. La longitud de los taladros en esta mina son de 15 a 20 metros, perforan con broca de 2 pulgadas y media, tienen calizas, brechas y cuarcitas con 170 megapascales, ¿no? De resistencia a la compresión, tienen, bueno, acá tenemos parámetros como velocidad de penetración, rendimiento, acá son 200 metros perforados por día. Su producción de esta máquina, según la malla de perforación, ¿no? La malla de perforación es una malla de 1.5 por 1.5 metros y según esta malla de perforación y el rendimiento por día, también tenemos una producción, ¿no? Tenemos una producción de 5.5 toneladas por metro perforado, ¿no? Acá el tema también de la desviación, ¿no? En taladros largos, el principal problema en los taladros largos es el tema del control de la desviación. Aquí tenemos pues una desviación de más o menos 2%, ¿no? En vertical y en radial tengo 4%, ¿no? Acá tengo un equipo en Minsur, un Simba, ¿no? Este perfora a 25 metros su longitud de taladro con broca de 2.5 pulgadas, ¿no? En monso granito. Y este, por ejemplo, a ver, ¿me menciona acá la malla de perforación? No, no me la menciona creo, ¿no? No. Este equipo perfora, pues, o tiene un rendimiento de 7.16 toneladas por metro perforado, ¿no? Muy bien. Muy bien. El tema de la desviación, como les estaba mencionando, ¿no? De los taladros, por ejemplo, acá están mencionando las, bueno, los diferentes tubos, ¿no? Que se utilizan, pues, para la perforación de taladros largos, ¿no? Por regla general, el tubo más pesado es el tubo o la columna de perforación más pesada es la que menor desviación me va a dar, ¿ok? Brocas. A ver, en el tema de brocas. Las brocas, los insertos, ¿no? Los insertos son, este, no son de acero, son de carbono, de carburo de tusteno y cobalto. Los insertos, este, ¿cómo están fijadas a la broca? Los insertos, ¿cómo están fijados a la broca? A ver. ¿Cómo están fijados los insertos a la... A la broca? ¿Cómo están fijados a la broca? ¿Quién me puede decir, ayudar? ¿Quién me puede decir, ayudar? ¿Quién me puede decir, ayudar? ¿Cómo están fijados los insertos? Y es importante la pregunta que les hago, ¿no? Porque de ahí, este, vamos a hablar de cómo cuidar la, la, la broca, ¿no? A ver, muchachos, ¿cómo creen? ¿Cómo creen? Sí, sí, ahí lo dicen, están fijados con presión, ¿no? Y al estar fijados con presión, este, son muy fáciles de que salgan. Hay una, hay un movimiento que hacen los perforistas, sobre todo el jacklet, lo he visto, ¿no? Los perforistas que, manuales, agarran y, este, percutan al vacío. Todo el mundo me entiende cuando digo, percuta al vacío, hace funcionar la máquina en vacío. Le da a la, a la percusión, le da la percusión, le da la percusión, acciona la percusión, sin que la barra esté en contacto con la roca. O sea, ¿con qué fin? Con el fin de, por ejemplo, sacar la broca. O de repente, cuando hacen, cuando terminan de hacer un taladro, por tema de, de que ellos están apurados, no quitan la percusión, sino sacan la, sacan la barra del taladro que han hecho y de frente lo llevan a, a, a otro, a, para hacer otro taladro. Pero en ese transcurrir, que sacan el, la barra de perforación y ponen hacia un nuevo punto y sigue, y sigue percutando, estos insertos, eh, se aflojan. Estos insertos se aflojan. Ok. Ok. Entonces, este, ese, ese, ese es, este, el, ese es el, el tema, ¿no? De, hay que tener mucho cuidado con el tema de la percusión, eh, en vacío, ¿no? Porque se aflojan. Lo otro, ¿qué, qué dicen? ¿Qué dicen en esa lámina? Dicen que los insertos son duro, pero frágil. ¿Qué quiere decir? Los insertos son duros, pero frágiles. Cuando nosotros trasladamos los insertos en, 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 en interior mina, eh, perdón, cuando trasladamos las brocas, cuando nosotros trasladamos las brocas en interior mina, tenemos que tener cuidado de que estas brocas no se empiecen a chocar entre sí, y mucho más entre los insertos, ¿ok? Porque se generan microfisuras, y, bueno, este, tenemos menor vida útil de nuestros aceros de perforación. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está claro, ingeniero. Ahí, para acotar como experiencia propia, eh, cuando fui yo ayudante, desconocía de ese, tema, y lo que había pasado es que había llevado los, las brocas, eh, con los insertos, ¿no? Chocando los insertos, y al llegar a la vuelta, pues, me fijo que todos los insertos, la mayoría de los insertos estaban rotos. Y para, para tenerlo claro con los colegas presentes, este, es cierto. Gracias. Gracias, gracias por, 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 por comentario, la experiencia, ¿no? Este, sí, 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 parece, parece, este, mentira, pero sí, afecta, afecta. Por eso que, por ejemplo, en, en las minas, eh, mecanizadas, en las minas mecanizadas, este, eh, eh, ellos andan, pues, con su, una especie de loncherita, ¿no? Hecha de, hecha de metal, y con divisiones, y ahí ponen sus brocas, ¿no? Ahí ponen sus brocas, este, para que no se choquen. Sí. Y, y lo otro, aprovechando el tema, el tema de, 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 de las brocas, este, eh, yo les pregunto, los que tienen experiencia en mina, al menos con Jumbo, eh, ¿cuántas veces cambian la broca? ¿Cuántas veces cambian la broca ustedes cuando están perforando, ¿ah? ¿O han visto? ¿O utilizan la misma broca durante toda la perforación? Un frente, a ver, eh, Nosotros, este, para, para que la broca tenga mayor vida útil, la afilamos, ¿cierto? ¿Han visto, eh, el tema de afilado de broca? ¿Han visto cómo se afila una broca? ¿Han visto cómo se afila una broca? Eh, en un frente, nosotros afilamos brocas, ¿ya? Mejor dicho, las brocas, por ejemplo, de Jumbo, son, son afiladas, ¿eh? No, 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 no ¿Con qué fin? ¿Con qué fin yo filo las brocas con el fin de incrementar su vida útil? ¿Pero qué pasa? Hay un momento en que yo, si la broca está ya muy desgastada, ya no la puedo afilar, ¿no? Generalmente el porcentaje de desgaste que nosotros admitimos para volver a afilar una broca es de un tercio del diámetro del inserto. Si se pasa, digamos, el desgaste a la mitad del diámetro del inserto, esta broca ya no puede ser afilada. Es por eso que nosotros cuando lo que se recomienda en la práctica para nosotros incrementar la vida útil de las brocas es que en un frente de perforación se lleve la cantidad de brocas necesarias casualmente para perforar el frente y sin que se desgaste un tercio del diámetro de la broca. Por ejemplo, esto lleva a un estudio, ¿no? En Colquisiri se determinó que para ese tipo de roca se debe de llevar dos brocas para la perforación de los frentes. Entonces, si el perforista tenía que perforar tres frentes, llevaba seis brocas, ¿ok? Entonces agarraba y él iba a inicio de guardia, se iba a la estación de afilado de brocas, recogía sus seis brocas y se iba a perforar, ¿no? Hacía sus tres labores utilizando sus seis brocas y regresaba con esas brocas que utilizó al afilador de brocas para que en la noche lo afile y le devuelva al día siguiente. Y así, por ejemplo, se incrementaba la vida útil de esas brocas. Hay frentes, por ejemplo, un frente muy abrasivo, de repente se necesita tres, cuatro brocas, no lo sé. O un frente que no es muy abrasivo, una sola. Eso lo va a determinar la roca, pero esa es la práctica que se hace para incrementar la vida útil de sus aceros de perforación, ¿no? ¿Ok? Bien. Columna de perforación para frentes, tengo mi broca, tengo mi barra, algunos llevan un coupling y otros llevan el shank. ¿Está claro? ¿Está claro este esquema de... ¿Está claro este esquema de la columna de perforación? ¿Está claro este esquema de la columna de perforación? ¿Para qué sirve un shank? ¿En dónde va? ¿Qué función cumple shank? ¿A alguien me puede hablar algo de shank? Hemos hablado de la broca, bueno, la barra de perforación también nos la imaginamos, pero ¿qué cosa es el shank, ah? Ahí está el shank. ¿O qué une, no? El shank es... ¿Qué hace el shank? ¿Para qué es el shank? ¿Cómo es el shank? Une la perforadora con el barreno. Une la perforadora con el barreno, muy bien, ¿no? Es la que se encarga de transmitir directamente ya la energía que se produce en el martillo hacia la barra, pues, ¿no? De perforación, ¿no? Y, por ejemplo, para cambiar un shank, tengo que desarmar el cabezal de la perforadora, pues, ¿no? No es así nomás tan fácil, ¿no? Para cambiar el shank tiene que venir mantenimiento y, bueno, ellos se encargan de cambiarlo, ¿no? ¿Ya? En taladros largos, este, esto es lo que les mencionaba, a ver, tenemos barras de extensión, tenemos barras Speed Rock, un poco más pesadas, tenemos barra guía con barras Speed Rock, la barra guía va, este, seguidamente del, de la broca, esta barra guía es más pesada, como yo les he mencionado, ¿no? También tenemos tubo guía, ya no es barra guía, sino tubo guía, con barra, ¿no? Un poco más ancho, ¿no? Me, me permite, eh, mayor precisión, y la última columna es una columna de tubos guía. ¿Todo claro hasta ahí para entrar a lo que es el diseño de, diseño de disparo primario y minería subterránea? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún tema? ¿Todo bien, entonces? Muy bien. A ver, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es el, en un frente, ¿cuál es el objetivo? En un frente es el, es el mayor avance, ¿no? Tener un, tener un mayor avance efectivo posible, una fragmentación adecuada para el carrillo y transporte del material, un buen perfil de túnel y no generar sobreexcavación ni daño al macizo rocoso, ¿no? Ese es el objetivo, por ejemplo, de un buen disparo en subterráneo, ¿no? El mayor avance efectivo posible, ¿no? Tenemos, este, lo principal, en un diseño de malla, de un frente, ¿qué grupo de taladros son? ¿Qué es lo principal que yo debo de pre... de pre... de... de preocuparme cuando, este... yo diseño una... una malla, cuando yo perforo, cuando yo perforo una malla de perforación, ¿qué es lo que tiene que estar sí o sí bien hecho? Si no, no va a salir ese disparo. ¿El arranque, ingeniero? El arranque, muy bien. El arranque es lo principal, ¿ya? Es donde nosotros tenemos que esforzarnos, esforzarnos más en lo que es el paralelismo y la perpendicularidad en el tema del arranque, ¿ya? Es lo principal. ¿De ahí qué viene? Bueno, taladros de producción, viene ayudas, empiezo a perforar las ayudas a la corona, empiezo a perforar los astiales, la corona en sí y el piso, ¿no? ¿Ok? Esos son los... los, este... nombres de los taladros en el frente. Tiros de alivio, o taladros de alivio, hacen de cara libre, ya que permite la expansión del material disparado con los primeros taladros, también llamados maricones, ¿no? O taladros de alivio. Ok, si el arranque es lo principal, de ese arranque, lo más importante es generar la cara libre, es generar los taladros de alivio. Arranque debe generar la cavidad tal que permita el desplazamiento sin complicaciones del material que se desplaza a lo largo del disparo en conjuntos con los taladros de alivio conforman el cuele o arranque, taladros auxiliares, sirven de apoyo a los... a los taladros de alivio, son encargados de fragmentar gran parte de la roca a remover, también llamados de descarga o destroza, yo les llamo de producción. Contorno generan el plano de corte que permite una buena calidad de la excavación. Piso, zapatera, acá lo llaman, limitan la excavación y mueven el material disparado con el fin de facilitar el carguido. Ajá, ranura o arranque, taladros auxiliares, corona, cajas, ¿no? Principios básicos de voladura en túneles. Un diagrama de perforación se le exige al máximo rendimiento en el disparo, que es razón entre el avance respecto a la profundidad de taladros. O sea, se define de esta manera. Es bien fácil, ¿no? O sea, mi eficiencia del disparo es lo que he perforado, a ver, lo que he avanzado entre lo que he perforado por 100. Eso me va a dar un porcentaje. Mi pregunta es, ¿puede dar 100%? O sea, si yo perforo 3 metros, ¿me puede dar 3 metros? Si yo perforo 3 metros en un túnel, si yo perforo 3 metros en un túnel, ¿puedo tener un avance de 3 metros? Difícil, ingeniero, con la experiencia que se ha visto en el frente, naturalmente, pues es una sesión horizontal, ¿no? Y siempre nos llega a taquear 10 centímetros, mucho, y eso hasta más. Claro, o sea, ningún proceso, ningún proceso es 100% eficiente, pues, ¿no? Ningún proceso es 100% eficiente. En este caso, por ejemplo, en la perforación, hay que recordar que para la corona y para el piso, hay que abrir un poquito más los taladros, ¿no? Hay que darle una inclinación. Y esto me genera cuerpo, este, al fondo de la perforación, y, bueno, no llega, pues, este, a tener todo el avance, pues, requerido, ¿no? Aparte, como les menciono, ningún proceso es 100% eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué eficiencia se espera en el caso de lo que es la perforación, el disparo? Eficiencia del 95%, ¿no? Si yo tengo una eficiencia del 95%, pues, bueno, estoy contento. ¿Ya? Les menciono esto porque a mí me ha tocado, bueno, yo he trabajado en Famesa también, e iba a las minas, y me ha tocado, pues, conversar con algunos ingenieros que piensan, o no sé, no sé, este, bueno, piensan de que uno va a perforar 3 metros y te va a salir 3 metros, ¿no? Y no es así. Por lo que les estoy explicándoles, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Principios básicos de voladura, carga específica, bueno, este es el factor de carga, kilogramos por metro cúbico, este, es la cantidad de kilos explosivos que yo requiero para mover esos metros cúbicos de roca, ¿no? Ajá. Factor de carga, gramos de explosivos por entre tonelaje, bueno, carga, ahí va. ¿Cuál es, en términos de, bueno, en general, de perforación y de voladura, ¿qué es más difícil, un tajo o un túnel? ¿Qué es más difícil de sacar, qué es más probable de que falle? Túnel, ingeniero. ¿Por qué, ah? Porque a veces depende de los arranques, cómo lo arman en la malla, hay veces que se soplan los, en el momento de chispearla, hay cortes que ya las chispas se cortan, las mechas se cortan y no llegan a salir los tiros. Muy bien, claro, o sea, este, bueno, en una voladura de túnel, este, el tema de la cara libre está más complicado, ¿no? Estoy más restringido en el tema de la cara libre, ¿no? En un túnel tengo, pues, este, la cara libre del mismo frente y la cara libre, pues, que yo genero con mi taladro, ¿no? En cambio, en un banco tengo por lo menos tres caras libres, entonces, a mayor cara libre, este, más fácil es la voladura, ¿no? A mayor cara libre es más fácil tener éxito en una voladura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, ok. Muy bien, entonces, acá, bueno, en un banco te dicen que por lo menos hay dos superficies libres, y acá hay una superficie libre de un túnel, ¿no? En perforación tenemos métodos de arranque, tenemos, este, bueno, perforación en ángulo, en cuña, y perforación en paralelo, ¿no? En Perú, lo más típico que ustedes van a ver, el 90%, van a ver lo que son taladros en paralelo, ¿no? Cortes cilíndricos, ¿no? Y ahí tenemos, y ahí tenemos, este, algunos ejemplos de arranque, ¿no? ¿Han utilizado una vez unos cerrajes? Muy bien, a ver, tenemos esos arranques, ¿no? Tenemos arranques, pues, con, a ver, este primer arranque donde está mi cursor tiene nueve taladros, de los cuales, este, cinco son cargados y cuatro tengo taladros de alivio. Vemos también de que tanto los taladros cargados como los taladros de alivio son del mismo diámetro. El segundo, el segundo arranque es el mismo, pero girado, está girado, ¿no? 90 grados. El tercer arranque ya involucra, es lo mismo, pero involucra, eh, la generación, ya dos, dos tipos de diámetros, ¿no? El, el, el diámetro de los taladros de alivio es mayor que el diámetro de, de los taladros que están cargados, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, este, a ver, tengo, a ver, la primera fila, la segunda fila, la tercera fila. En la tercera fila de la primera columna, ¿cómo se interpreta este gráfico? Se interpreta así, ¿no? Tengo los taladros que tienen una línea, una línea como ustedes ven ahí, son taladros, este, eh, inclinados, son taladros que forman una cuña, ¿no? Este, por ejemplo, es un arranque en cuña. Y entonces, como ven, hay, hay distintos tipos de arranque, ¿no? Hay distintos tipos de arranque. Y, este, la pregunta es, este, bueno, pues, ¿cuál escojo? A ver, ¿cuál serían los criterios? ¿Cuál serían los criterios? ¿Cuál serían los criterios? ¿En qué caso escojo uno y en qué caso escojo el otro? Ingeniero, disculpe. Te escucho. Hay arranques que se han utilizado dependiendo del terreno. La rota va a depender mucho por la dureza. Las dos antepenúltimas se han utilizado en Guancapetí, en la contrata de Urfuzar, naturalmente con el limbo, con las plenitas. Con el terreno suave. ¿Es así como que hexagonal? Así es. Sí, con el rimado. Con el rimado. Ajá. Sí, y en el arranque de la trece, se ha visto para terrenos duros y sí, ha tenido buenos resultados. Los demás sí desconozco, pero quisiera seguir aprendiendo. Gracias. Muy bien, muy bien. Sí, la roca obviamente que, el tipo de roca obviamente que influye en este tipo de arranques. Nosotros generalmente tenemos dificultad en roca dura, ¿no? En roca dura tenemos mayor dificultad, ¿no? Que una roca suave, por ejemplo, ¿no? Este, eso es por un lado. Y por otro lado, también, este, lo que, el otro criterio que nosotros tenemos que entender aquí en el diseño de arranques es la longitud del avance que queremos. Veamos, no es lo, el arranque para seis pies, no es lo mismo que un arranque para catorce pies, ¿ok? Va a depender de la cara libre. Eso lo vamos a ver dentro de un rato, ¿ya? Pero vamos a ver estos esquemas, ya, para entrar al otro. Errores de perforación, tengo un taladro, tengo un taladro de alivio muy pequeño y está muy distanciado de, este, de los taladros de producción. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Va a soplar, pues, ¿no? Porque los taladros de producción están muy alejados del taladro de alivio y el taladro de alivio también es pequeño. Segundo, irregularidad, longitud de los tiros, de los taladros. ¿Acá qué pasa? ¿Quién va a gobernar el avance acá? ¿Quién es el, de quién va a depender el avance? El avance va a depender de la cara libre. El avance va a depender del tamaño del taladro, de la longitud del taladro, de la cara libre. Entonces, si yo perforo un taladro de alivio muy, muy corto, pues, bueno, pues, este, mi, mi avance va a salir más o menos en esa proporción. Tercero, desviación de paralelismo. Lo más común en la mina. Cuando perforan, este, todo desviado, cuando perforan todo, este, chueco, digamos, este, bueno, pues, sale mal la voladura. Hay que recordar que el explosivo, al fin de cuentas, se va a transformar en un gas. Y un gas, ¿qué va a pasar con un gas? Va a buscar las zonas donde más fácil, el gas va a buscar las zonas donde más fácil le pueda salir. Y en las zonas donde le presenta mayor dificultad, en las zonas donde tiene mayor cuerpo, sencillamente no va a trabajar. Entonces, el paralelismo es uno de los principales problemas en perforación de las minas, en las minas, este, en las minas del Perú. Ahora, intersección entre tiros, pues sí, cuando se intersectan, ahí también me, ahí tengo, por ejemplo, una fuga de energía, tengo algunos problemas, ¿no? Inclusive hasta puede causar un dead pressing, ¿no? Detona primero un taladro y el otro está muy cerca y la onda de, la onda de detonación comprime el explosivo que está muy cerca, comprime el explosivo del taladro que está muy cerca y aumenta la densidad a un punto que es inerte y, bueno, pues ya no detona. Acá el, el, ¿cómo se llama el, este ejemplo de acá? Acá, que está acá a la izquierda inferior, espaciamientos irregulares igual, ¿no? Acá, por ejemplo, no hay simetría y también voy a tener un, voy a tener un, este, un problema en el avance y en el tema sobrecarga excesiva a carga, bueno, pues, este, también puede generar problemas. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Todo claro? ¿Todo claro, no? Muy bien. Listo. ¿Qué pasó acá? A ver, influencia en la longitud y paralelismo en la voladura. Una recomendación que nosotros hacemos, una recomendación que nosotros hacemos es, este, que la, la longitud del taladro de alivio sea más, este, más larga que los demás taladros, ¿no? Con el fin de asegurar nuestro avance, ¿ya? Esa es una cosa que nosotros, este, los, bueno, los especialistas, este, indicamos. Acá, el tema del paralelismo es muy importante, un buen paralelismo, que, que va a ser, va, lo que yo perforo en mi frente de trabajo, se va a reflejar al fondo de la labor, cuando yo tengo un buen paralelismo, ¿ok? Taladros alineados, salió un buen disparo. Una, una buena voladura, ¿no? Sin sobreexcavación. Pero, ¿qué pasa cuando tengo taladros desviados, taladros que, que tienen diferentes longitudes? Entonces, esto, esto, este, pasa en, en las minas, sobre todo convencionales, ¿no? En, en donde tenemos perforación manual, donde, bueno, pues, a veces, a veces el, el perforista, pues, se, se levanta de mal humor, o a veces está, este, apurado, cansado. Cuando, hay, eh, N factores, factores humanos, ¿no? Que, bueno, pues, este, hacen que se genere este tipo de problemas, y obviamente no va a salir bien la voladura, ¿no? Lo que yo perforo en el frente, no se va a reflejar al, al fondo de la perforación, y por lo tanto, voy a tener problemas de, de avance, de sobreexcavación, y todo lo demás. No, 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 no. Sobreexcavación, ¿no? ¿Qué problemas me genera la sobreexcavación? A ver, dígame, por favor. ¿Qué problemas me genera la sobreexcavación? ¿Qué problemas me genera la sobreexcavación? A ver, ¿no? ¿Qué problemas me genera la sobreexcavación? A ver, dígame, por favor. ¿Qué problemas me genera la sobreexcavación? A ver, dígame, por favor. ¿Qué problema, muchachos? Hay varios, ¿ah? ¿Qué pasa si yo le... Yo he hecho el disparo? A ver, José Malonado ha disparado de esa manera y ustedes ingresan a primera hora y bueno, pues tienen que hacer esa chamba, ¿no? Arreglarla. ¿Qué problemas tendrían? Gracias. 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 ¿Qué tal? Ingeniero, se generaría mucho más material, ¿no? Que de repente, que no tenga nada de leyes y para promover ya de repente sería mucho más trabajoso. Sí, a ver, sí, 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 muy bien. ¿Qué más? Ya, a ver, yo entro, yo, la guardia, la guardia noche ha hecho ese disparo, entonces ya, yo ingreso. Ok, ¿qué tengo que hacer? Para empezar, bueno, tengo que regar y voy a regar, me voy a demorar más en regar porque hay más material. Lo segundo, voy a empezar a desatar, digamos, lo que pueda desatar, pues, ¿no? No puedo entrar hasta el fondo de la labor, ¿no? Voy a empezar a desatar las rocas que están sueltas, acá va a haber un mayor problema porque, como ven, ha, a este, ha, este, dañado la corona, ¿no? La ha sobre-excavado, entonces me voy a demorar más en desatar. Ya, primero regar, desatar, después va a entrar la máquina a limpiar, pues, ¿no? Va a limpiar. Y, bueno, voy a tener más material, ¿por qué? Porque se ha sobre-excavado, ¿no? Si yo me demoraba una hora en, este, limpiar, me puedo demorar fácilmente una hora y media limpiando, ¿ya? Es otro retraso. Segundo, a ver, cuarto, terminé de limpiar, entro a desatar de nuevo, también me voy a demorar ahí una media hora. Quinto, voy a empezar a sostener. A ver, como hay una mayor área para sostener, porque se ha elevado la corona, voy a usar más materiales y me voy a demorar mucho más. Una vez sostenido todo, entro a perforar, pero como me he demorado en las actividades anteriores, voy a entrar a perforar tarde, ¿ok? Voy a perforar, voy a empezar a perforar tarde. Vale, seguido, salgo, voy a perforar como loco, voy a salir y van a entrar la gente del carrillo a cargar también como loco, pues, porque la hora les vence y está ahí el horario de voladura, ya van a salir los disparos y, qué sé yo, cargan como loco, encienden, sale el disparo. ¿Va a salir bien o mal la voladura? La voladura va a salir mal. Entonces, esto se vuelve un círculo vicioso por lo que les estoy explicando. ¿No? Alguien empieza con una mala voladura, esta mala voladura va a jalar las actividades. Como alguien mencionó al inicio del curso, ¿no? Alguien mencionó que la voladura es la columna, lo principal. Sí, pues, es por esto, sí, totalmente de acuerdo y es por lo que les estoy mencionando. Si falla la voladura, fallan las demás actividades que vienen después, ¿no? Entonces, esto se vuelve un círculo vicioso. Mi primer disparo falla, digamos, y como me voy a demorar en las siguientes actividades que vienen después, voy a tener poco tiempo para perforar, voy a tener poco tiempo para cargar, va a salir mal el disparo, va a venir la otra guardia, se va a enfrentar con el mismo problema y vamos así en círculo y va saliendo todo mal hasta que, bueno, pase un accidente o, bueno, esto genera, pues, muchas pérdidas, ¿no? A la compañía y más si es que es una contrata, ¿no? Pues la contrata le paga por metro de avance, ¿no? Y con este problema no avanza, pues, lo que deberían avanzar. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no lo han entendido? ¿Alguien está de desacuerdo? ¿Alguien está de desacuerdo? Listo. A ver. Bueno, esta es una, como más o menos podría ser, ¿no? Cuando está muy cercano el arranque, los alivios, genera poca cara libre. Hay que tratar de que esté equilibrado. Y bueno, lo que más me preocupa y lo que yo más he visto es el tema de cuando está muy distanciado. Cuando están muy distanciados los taladros, generalmente sopla. Los frentes generalmente ahora en minerías de tracles, en minas mecanizadas, se disparan con los faneles o con los noneles, ¿no? Son sistemas pirotécnicos, no eléctricos, ¿ok? Hay una secuencia, ¿no? Cada panel o cada nonel viene con un número y voy cargando, ¿no? Por ejemplo, acá han hecho así. Uno, uno, dos, dos. Siempre es en cruz, ¿no? Como, no sé si ustedes lo han visto, ¿no? Cuando se carga un frente. Uno, uno, dos, dos, tres, tres, cuatro, cuatro, así, ¿no? De ahí van abriendo. Cinco, cinco, seis, seis. Y van abriendo. A ver, ese es el arranque. Ahí vienen las ayudas. De ahí la ayuda de la corona, en este caso, de ahí los cuadradores. Después de los cuadradores es la corona y al último se dispara el piso, ¿no? ¿Con qué fin? Con el fin de voltear la carga y sea más fácil después para la limpieza. ¿No? Generalmente así va, ¿no? Ese esquema más o menos tiene cómo se va generando la cara libre. ¿Ve? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué más? Sección. A ver, vamos a ver qué cosas hay que considerar, ¿no? El diseño de la malla de perforación debe considerar los siguientes aspectos como, obviamente, sección y forma de labor, volumen de roca a remover, profundidad y diámetro de los taladros en función del equipo de perforación, calidad de la roca, estructura geológica, fragmentación de la roca, explosivos, control de daño, seguridad de la operación, secuencia de iniciación, generación o creación de la cara libre. Muy bien. Muy bien. Diseño de labores subterráneas, corte paralelo. Acá nuevamente mencionamos que, ¿qué es más fácil, no? Eh, en voladura, ¿no? Una voladura de túnel o una voladura de tajo, ¿no? ¿O qué es más difícil? Más difícil es una voladura, obviamente, túnel. ¿Por qué? Las labores, las voladuras de las labores subterráneas, como túneles, galerías, cruceros, rampas, son diferentes a las voladuras en bancos, como la de los tajeos o tajos abiertos, debido a que se realizan hacia una cara libre, estamos hablando de las subterráneas, mientras que la voladura de bancos o tajo abierto se realizan hacia dos o más cara libre. Adicional, en las operaciones subterráneas, los parámetros de voladura deben adecuarse al contorno específico, ¿no? En una voladura subterránea, tengo que tener mucho cuidado, mucha atención a lo que son mis perímetros, ya sea mi corona, ya sean mis astiales, por lo que te expliqué, ¿no? Por lo que les expliqué. A ver qué dice ahí, a ver. ¿Qué dice ahí? Muy bien, ahí están hablando de qué cosa? Están hablando, a ver, están hablando del factor de carga, ¿no? Acá le llaman factor de pólvora o factor de carga. Muy bien, debido al alto grado de construcción o confinamiento, el espacio entre los taladros debe de reducir y se requieren factores de carga más altos comparados con los de tajos, ¿no? O tajeos. Los factores de carga generalmente varían entre 1.2 a 3.6 kilogramos por metro cúbico, aunque estos valores aumentan conforme la sección de la excavación sea más pequeña, ¿no? Y acá te dice, por ejemplo, ¿no? En una labor de 9 por 9, 3 por 3, 3 metros por 3 metros, 9 metros cuadrados, dependiendo del diámetro con el cual yo perfore, por ejemplo, si perforo con un jumbo que tiene un diámetro de 45 milímetros, en una labor de 3 por 3, más o menos el factor de carga debe estar en 3, 3 kilos por metro cúbico. ¿Ok? Otra cosa, el tema de los retardos. Como resulta del confinamiento adicional y la falta de cara libre desarrolladas, el tiempo entre los retardos debe ser mayor que los de voladura de superficie para permitir el movimiento de la roca y la formación de la cara libre adicional antes de que se disparen los siguientes taladros. Bueno, vamos a conversarlo después, pero en el tema de los paneles, en el tema de los paneles hay dos grupos, ¿no? Hay periodo corto y periodo largo. Periodo corto, manguera de color rojo. Periodo largo, manguera de color amarillo. Periodo corto, manguera roja, se utiliza para tajeos. Periodo largo, manguera amarilla, se utiliza para frentes. Ahora, periodo corto, ¿por qué? Porque son milisegundos, generalmente están espaciados de 25 a 25 milisegundos. El tiempo es muy cortito. ¿Para qué? Para aprovechar la energía del explosivo y romper más. En cambio, periodo largo, manguera amarilla, es para frentes. Los tiempos van de 500 en 500 milisegundos. El tiempo es más largo, por lo que dice ahí en la lámina, ¿ok? Es el tiempo largo para que la roca que ha roto un taladro tenga el tiempo suficiente para evacuar y generar la nueva cara libre. Para eso yo necesito más tiempo, ¿ok? Muy bien. ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio de esto? ¿Cuál es el principio de lo que estamos hablando, del diseño para un frente subterráneo? Bueno, el principio es el siguiente. El fundamental de todos los diseños de corte paradero es el siguiente. El burden de los taladros cargados se selecciona de tal manera que el volumen de la roca fragmentada por cualquier taladro no pueda ser mayor al que se pueda ocupar en el espacio vacío creado, considerando también el factor de esponjamiento. Parece un trabalengua, ¿no? ¿Qué quiere decir? A ver, ¿qué quiere decir? Vamos a ver. ¿Alguien lo ha entendido? Tengo mi cara libre. Ahí está mi cara libre. Y tengo acá un taladro, ¿no? Ahora, ¿qué te dice? Te dice lo siguiente. A ver, un ratito. ¿Dónde está para dibujar acá? Te dice lo siguiente. Va a haber un espacio de roca entre el taladro cargado y el taladro vacío, ¿no? Que está pintado de negro, ¿ok? Este espacio de roca, este espacio de roca, que va a romper este taladro de azul, tiene que, este volumen de roca, que está entre el taladro azul y la cara libre, tiene que ser albergado acá, en esta cara libre, ¿no? Tiene que ser, el volumen de roca rocto, tiene que caber en esa cara libre y luego ser expulsado. Ese es el principio básico, pues, ¿no? ¿Qué pasa en la mayoría de, digamos, de los disparos, digamos, de los frentes que uno ve en la mina? Pasa lo siguiente. Tengo mi cara libre y tengo mi taladro, mi taladro. Ahí. Entonces, ustedes acá, como podrán ver, acá hay un volumen de roca, ¿no? Acá hay un volumen de roca. Este volumen de roca no va a caber, pues, por esta cara libre. Es mucho. Y, por lo tanto, este taladro va a detonar, pero no va a ser eficiente. Todo este volumen de roca no va a poder ser albergado por esta cara libre y, por lo tanto, voy a tener un pobre avance. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, no? No hablan ustedes, son muy tímidos. O, repente, ya se han ido a cenar y no me han avisado. ¿Verdad? Ok. En el tema de arranque paralelo para el diseño de labores subterráneas se utiliza el diseño de arranque de cuatro secciones, así como lo ven ustedes. ¿No? Tengo un burden 1, tengo un burden 2, tengo un burden 3 y un burden 4. ¿Ok? Entonces, los burden van creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque las caras libres también van creciendo, ¿no? Y se diseña de esa manera, ¿no? Rombo cuadrado, rombo cuadrado. ¿Ok? Es lo que ustedes van a encontrar en la mina. ¿Cómo se calcula el primer burden? Es lo más importante, ¿ah? Es lo más importante y se calcula de la siguiente manera. El burden es igual a pi por el diámetro equivalente entre 2. ¿Y qué cosa es el diámetro equivalente? El diámetro equivalente es el diámetro del taladro de alivio, el diámetro del taladro de alivio por la raíz cuadrada del número de taladro de alivio. En este caso, el diámetro equivalente, por ejemplo, sería, no sé, pues, 64 milímetros por la raíz cuadrada de 2 o 3, dependiendo cómo yo lo vea. A ver, si ustedes son un taladro, imagínense ese arranque que están viendo ahí, imagínense ese arranque que están ahí. ¿Cuántas caras libres tiene ese arranque? Imagínense que son un taladro, mejor dicho. Imagínense que son un taladro y cuántas caras libres que ustedes tienen. ¿Cuántas caras libres están ahí, muchachos? ¿Podría repetir, ingeniero? Ya, ok. Miren, me voy a imaginar, imagínense ustedes, este es el arranque, ya, este es el arranque, a ver. Este es el arranque que quiero que vean. Ahora, imagínense que ustedes son un taladro, ¿no? Ustedes, porque, ustedes son un taladro. Yo les pregunto, ¿cuántos, cuántas, cuántos taladros de alivio tienen? Cada taladro, ¿cuántos taladros de alivio tienen? Mira, acá, taladro uno, este taladrito acá que estoy pintando de amarillo, ¿este taladrito amarillo tiene dos? ¿Dos? Sí, muy bien, tiene dos. No tiene tres, ¿ah? Tiene dos. Cuando este detone, va a agarrar a estos dos. Este taladro igual, este taladro de acá, ¿cuántas tiene? Igual dos. Este taladro acá, tiene igual, igual, este, dos. ¿Ok? Ahora, el taladro, el arranque más común que yo he visto en las minas es el siguiente, el hexagonal que le llaman, ¿no? Yo he visto este arranque mucho en las minas. A ver, me he visto así. Este arranque he visto en las minas mucho. Ahora, este arranque es muy conveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque cada taladro tiene, dependiendo, ¿no? De donde yo lo detone, tiene tres, ¿no? Por ejemplo, este taladro número uno tiene tres, este, cadenas libres. Este taladro de acá, mejor, tiene estas tres. Este taladro de acá tiene estas tres. Es un buen arranque el hexagonal, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿cómo calculo el diámetro equivalente? El diámetro equivalente es así. Diámetro sub 2 le llaman, yo lo puedo llamar diámetro E, diámetro equivalente es igual. Si yo, por ejemplo, tengo una broca escaneadora de 64 milímetros, es 64 por, en este caso, como ya les he mencionado, sería la raíz cuadrada de 2, ¿no? Porque estoy mirando dos taladros de alivio, ¿no? Entonces, este cálculo me va a dar mi diámetro equivalente y lo voy a meter acá a la fórmula del Burden. El Burden es igual a pi medios por mi diámetro equivalente. Y eso me da mi primer Burden. Así hallo mi primer Burden. lo otro, lo otro, lo otro que, lo que yo les mencionaba, ¿no? Dependiendo del, del, del diámetro equivalente que ya hemos visto, o sea, del número de, eh, taladros de alivio, va a ser, voy a tener una longitud de avance y se basa en esta fórmula de acá. ¿Ok? A ver. ¿Ok? 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 algo está fallando con este Excel pero ya muchachos no me permite yo le voy a pasar este le voy a pasar este Excel al final de la clase o es más, ahorita se lo voy a pasar y acá ustedes van a poder cambiar el diámetro equivalente y van a poder ver como varía como varía el diámetro equivalente conforme a los taladros de alivio no me está permitiendo bueno ya a ver, acá creo que está bueno, acá está a modo de ejemplo en el PowerPoint por ejemplo, si yo estoy perforando si yo tengo diámetro si yo tengo una broca escariadora de 64 milímetros una sola en mi arranque entonces yo tengo una esperanza de avance de 2 metros 17 de 2 metros 17 pero, y un burden de 10 un burden de 10 ok ahora, ¿qué pasa si yo en vez de 1 le meto 3 3, este taladros de alivio? mi esperanza de avance ya no va a ser 2.17 sino va a ser de 3.4 3.5 prácticamente y un burden de 17 centímetros ¿qué quiere decir? que a mayor cara libre voy a tener un burden más grande y una esperanza yo le llamo así una esperanza de avance mayor ajá ¿se entendió? ¿se entendió, no? ¿se entendió, no? ¿se entendió, no? tenemos a Langerford y a Kirstrom que también es una otra manera de hallar el primer burden pero todos en base al diámetro equivalente ¿ya? ustedes hallan el diámetro equivalente y este ustedes hallan el diámetro equivalente y después hallan el burden, ¿no? así de esta manera, ¿no? por ejemplo, yo tengo un diámetro equivalente de 101 milímetros y mi burden va a ser va a estar comprendido en un rango, ¿no? de 15 centímetros y de 22 centímetros, ¿no? esto, por ejemplo, te da un rango, ¿no? que a mí me gusta mucho trabajar con rangos no, no, no que me den un solo número sino yo me puedo por ejemplo Langerford y Kirstrom según este abaco me dice que yo me puedo mover entre 15 centímetros y 21 centímetros de mi primer burden y esto lo voy a determinar ya pues en el campo con prueba y error, ¿no? como este la roca este trabaja, ¿no? obviamente yo me lanzo yo me lanzo acá pues por la mitad pues me lanzo por 17 o 18, ¿no? y así voy trabajando y así voy diseñando mi malla ¿estamos bien hasta ahí? ya eso es lo que le estaba diciendo también Concha lo menciona la relación de los diámetros del diámetro equivalente del diámetro de alivio la relación de los alivios con el avance, ¿no? ustedes tienen que grabarse a mayor alivio mayor avance eso tiene que estar bien eso tiene que estar bien claro en sus mentes, ¿ya? yo me he topado con personas que no les gusta hacer alivio ingenieros incluso en la mina que no no quieren hacer alivio ¿por qué? porque no no entienden este concepto de perforación y de voladura, ¿no? y es por eso que ustedes están llevando esta clase este este diplomado, ¿no? para tener estos conceptos claros tener el concepto de a mayor taladro de alivio mayor avance ¿ok? ahora Conya nos simplifica la vida ¿no? acá tengo una fórmula de Conya donde agarra y te dice ¿sabes qué? tu primer Burden va a ser 1.5 del diámetro equivalente tu segundo Burden va a ser 2.2 del diámetro equivalente tu tercer Burden va a ser 4.5 del diámetro equivalente y tu cuarto Burden va a ser 9.54 del diámetro equivalente ya Conya no se hace falta ¿no? a la final es como un tema geométrico ya el tema de lo que es la roca va a depender del tema explosivo bueno si queremos si somos muy matemáticos y nos gusta mucho la matemática tenemos a Holmer Holmer también nos da esta fórmula para para hallar el Burden para hallar también la carga ¿no? y aquí en su fórmula a ver te pone dimensión de Burden te pone una constante de la roca ajá acá está constante de la roca y también te pone la potencia relativa al explosivo entonces en esta fórmula te está relacionando la roca y también te está relacionando el explosivo con el tema ya geométrico que hemos estado viendo algunos ejemplos y bueno ahí por ahí va ahí está todo claro a ver todo claro muchachos vamos a ver Gracias por ver el video.